En fin, Lola, ¿qué? Nada. Mucha suerte y hasta la vista. No, Lola, es que se acogiste. ¿Tú sabes lo que eres? Eres un cobarde. ¿Por qué fuiste tú, Lola? Hasta las troncas. ¿Por qué no hay plegaria para el alma? Y tú me dices que el amor se acaba. Que en la rutina fuimos dos, que es un final. Y yo que no aprendí a ser feliz sin ti. ¿Y qué puedo hacer? ¿Cómo decirle que este infierno quema? ¿Cómo decirle al corazón que ya no hay más? Hay tanto que perder. Hay tanto que olvidar. ¿Qué hacer? Si no hay final en mí. No me arrepiento de este amor a por ti. Aunque sea tarde y no nos quede nada. ¿Recuerdas cuando fue aquella última vez que fuimos dos? Este silencio. Este silencio es un final sin ti. ¿Y qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo decirle al corazón que ya no hay más? ¿Cómo decirle al corazón que ya no hay más? No, no. No, no. Enséñame a ser fuerte para recuperar lo que fui. Y ahora dices que este amor se acaba. No, no. 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 Gracias por ver el video